La Iguana.tv Diez años de verdad Vamos a hablar un poco por favor ahora de las elecciones porque en dichas elecciones no hay garantías y además se van a realizar bajo una ola de violencia generalizada en el territorio colonial Este anuncio se produjo Digo yo, el anuncio de que no habrá acompañamiento internacional se produjo en el marco del cierre de la campaña presidencial cuya primera vuelta está fijada para el próximo 29 de mayo en la que el izquierdista Gustavo Petro figura como principal favorito de acuerdo con los sondeos más recientes Petro es el único que tiene garantizado su pase a la segunda vuelta pues el voto derechista ha sido incapaz de aglutinarse en torno a una sola figura Petro mantiene ventaja en las encuestas e insisto no habrá acompañamiento internacional Vamos con el titular de La Iguana por favor segundo titular de la noche La Iguana.tv Diez años de verdad Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas a casi una semana de las elecciones en Colombia señoras y señores Petro mantiene ventaja en las encuestas lo que hace todavía más probable su asesinato antes, durante o después de las elecciones De hecho, una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica fechada en mayo del 2022 estima que Gustavo Petro, candidato de la coalición izquierdista acto histórico acumula 48% de intención de voto para la primera vuelta electoral Le siguen Rodolfo Fernández Liga Gobernantes Anticorrupción es decir, la derecha con 21.8% Federico Fico Gutiérrez Equipo por Colombia Uribismo con 21.4% y Sergio Fajardo Coalición Centro Esperanza con un 5.1% Asimismo 53.2% señoras y señores considera que independientemente de su preferencia Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia aunque todavía no esté claro quién sería su contendor en el balotaje Toda la campaña de Petro en estos momentos está centrada en tratar de ganar en la primera vuelta Veamos por favor este próximo material audiovisual precisamente sobre una encuesta previa a elecciones que revela Gustavo Petro como ganador en cuanto respecta a la intención de voto Adelante por favor Ahora siguen se siguen conociendo resultados de las mediciones y justamente hace pocas horas en esta carrera por la presidencia de la república por el sucesor del presidente Iván Duque se conoce una nueva medición se trata de la encuesta Inbamer que fue realizada para el periódico El Espectador para Blue Radio y para Caracol Televisión da nuevamente como ganador al candidato del pacto histórico Gustavo Petro quien se mantiene en punta con un 40,6% de segundo se sitúa Federico Gutiérrez el candidato de la derecha con un 27,1% y de tercero Rodolfo Hernández con un 20,9% El día de ayer se conoció otra encuesta esta fue del Centro de Consultoría Nacional y allí pues se ubica Gustavo Petro con un 38% Federico Gutiérrez con un 23,8% y Rodolfo Hernández con un 9,6% Estas son las últimas encuestas recuerde usted que hasta el 22 de mayo se podrán publicar podrán publicar las firmas encuestadoras estos resultados de quién podría suceder al presidente de la República sin embargo todas las encuestas apuntan a que el próximo presidente de Colombia sería Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez LaIguana.tv La verdad hecha tendencia